Un nuevo llamado al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, hizo un grupo de familiares de presos políticos que denunció una restricción de alimentos a los detenidos, así lo afirma la portavoz del grupo, Karen González. Nos están obligando a comprar lo que es el pinolillo y la avena allá adentro, para hacerle la bolsa a ellos, la maseca también, y obvio que lo están dando a un superprecio carísimo. También se quejaron del trato de las autoridades como parte de la polarización política que vive Nicaragua. Cuando salimos de la visita nos llevan a una sala aparte y nos hacen firmar un papel que dice que nosotros los familiares de presos políticos no tenemos que andar levantando falsedades y que nuestros presos están en total condición de salud buena, y eso es una mentira. Reiteraron la solicitud de libertad para los presos políticos y a la oposición para que no solamente piense en las elecciones del 7 de noviembre próximo, sino que también se una al llamado por los opositores detenidos.